No eres el oponente indicado para mí. ¡Vamos a pelear tú y yo! ¡Voy a acabar contigo! Ven aquí el H fou! ¡Eres tu estúpido! ¡Toma eso! ¡Aaaaaaah! Voy a acabar contigo. Estoy aquí, tonto. ¡Estoy atrás de ti! ¡Eres una! ¡Aaaaaaah! Voy a acabar contigo. ¡Aaaaaaah! 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 ¡Muere! Creo que es hora de jugar con ustedes. ¡Toma! ¡Muere! 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 ¡Ahhh! ¡Voy a acabar, mi hija! ¡No me hagas reír, por favor! ¡Es inútil! ¡Los destruiré! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Ahhh! 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 ¡Voy a acabar, mi hijo! ¡Ehhh! ¡Uy te crecen muy fuerte! ¡Ahhh! 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 ¡Estaba a punto de estallar toda mi... ¡Ahhh! ¡Prepárense a morir! ¡Los destruiré! ¡Ahhh! 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 ¡Es inútil! ¡Prepárense! ¡Ahhh! ¡Soy un guerrero de... ¡Estaba a punto de estallar toda mi! ¡Ahhh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Yo me encargaré de todo esto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Déjame! ¡Yo supiando! ¡Déjame! ¡Esta no puede ser una verdadera pelea! ¡Esta no puede ser una verdadera pelea! ¡Esta no puede ser una verdadera pelea! ¡Es inútil! ¡Déjame! ¡Kai! ¡Déjame! ¡Royó! ¡Nos pelearon! ¡No será divertido! ¡Soy un guerrero de primera clase! ¡Solente! ¡Voy a acabar contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Amas al mechalo, maldita?! ¡No! ¡No es joder! Tune en el estrés levantando el polvo. ¡Sancio! ¡Aaahhh! ¡Pingyó! ¡Aaahhh! ¡Sancio! ¡Sancio! ¡A!! ¡Apente! ¡Voy al saber! ¡No puede serlo! ¡Ahora! ¡Soy un guerrero de primer! ¡No me subestimes! ¡Voy a acabar contigo! ¡Muele! ¡Man break! ¡Pić yo con el cuerpo! ¡Ajá! ¡Soycito! ¡Ajá! ¡J有沒有 Whose love son? ¡Muy a salvar contigo! ¡Ajá! ¡Flood! Un huequinto Soy un guerrero de primera clase. ¡Muere! Realmente es decepcionante. Esta no puede ser una verdadera pelea. ¡Muere!